¿Le está? Sí, mi carro. Ya, está ahí mi DNI. Usted no es de tránsito oficial. Ya, muéstrame por favor la orden de operaciones. Ya me edifique, ahí está mi DNI, lo tiene en mi mano. Lo tienes en la mano del DNI. Bueno, voy a anotar su placa. Veo cómo me hace perder el tiempo, se va parado ahí. ¿Cuál era? También lo vi. ¿El que está de espalda se fue para atrás? ¿Puedo carajo de grabar? ¿Qué fue? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era con acción? ¿Cuál era con acción? ¿Ale con acción? Es todo, señor Lobón, ¿no? Sí, así es. Es todo. Tanto escándalo me hizo por pedirme mi tranjeta y todo, porque ni siquiera sabe. Encima eres malcriado. Hay que estudiar antes de intervenir. Hay que saber qué decir antes.